El maldado murió, quien lo busca, hasta debajo de la cama, en el cumbre, pedazos de mi alma. El sol grande se no le encontró, busca el dolor, o alguna curación, para que no muriera de amor. El maldado murió, quien lo busca, hasta debajo de la cama, en el cumbre, pedazos de mi alma, en el cumbre, pedazos de mi alma. El maldado murió, quien lo busca, hasta debajo de la cama, en el cumbre, pedazos de mi alma.